Subo al sendero Suelto la ansiedad Vengo libre de ataduras Vengo como soy Adentro Me preparo Para atropellar Afuera estoy curado de la realidad De la cuenta y los problemas Ya no quiero saber Tanto a poco ya no queda nada Todo este tiempo tratando de entender Que quiero nirvana, quiero nirvana De la cuenta y los problemas ya no quiero saber La vida se me escapa de la mano No me invites a la fiesta Siempre que te miro Se aceleran mil latidos Se escucha el huido De todo lo que fuimos Ahora sobran maravillas Para contemplar Venidame la mano Porque vamos a cruzar De la cuenta y los problemas ya no quiero saber Tanto a poco ya no queda nada Todo este tiempo tratando de entender Que quiero nirvana, quiero nirvana De la cuenta y los problemas ya no quiero saber La vida se me escapa de la mano No me invites a la fiesta No me invites a la fiesta si te quiero Están cerrados Extirando a todos con mis pasos Después de todo dejo mucho más claro Ahora que estoy libre de todos mis pecados De la historia que pasamos ya no quiero hablar Ahora estoy corriendo a toda velocidad Este nuevo sentimiento ya no tiene rewind Y la atención se reduce De la cuenta y los problemas ya no quiero saber Más tampoco ya no queda nada Todo este tiempo tratando de entender Y quiero nirvana De la cuenta y los problemas ya no quiero saber Más tampoco ya no queda nada Todo este tiempo tratando de entender Quiero nirvana, quiero nirvana De la cuenta y los problemas ya no quiero saber La vida se me escapa de la mano No me invistes a la fiesta, solo quiero Pude salir y me salvé del karma